vamos a ver aquí estamos aquí estamos viendo qué es lo que le pasó a esta niña cuál es el diagnóstico y vamos a ver mañana y todo eso se ha contracturado en la articulación está caliente porque está inflamada entonces hay que esperar de hecho andrés necesito ver las mañanas y ella depende como siga va a tocar inmovilizar el brazo por lo menos una semana viejo o sea que mañana no va a poder tocar la palanca viejo mañana más que la derecha ahí se le quita pero con la derecha tienen que ser los cambios pero ya va a ver que la noche le quita tiene que tomar pastillas pero igual mañana no hay que mañana va a clase de manejo entonces hay que contracturarla en la tarde para que duerma la noche y ya pase un poco más tranquilo en la semana haga los cambios quiero ver te voy a pasar la palanca yo más abajo, más abajo primera, primera segunda, segunda, segunda para abajo así está lista para mañana sí, definitivamente ok, equipos lazo lazo algo para la línea cenicita lo que sea vamos chicos ok ok mañana me toca a mí también nosotros le van a ir por la tarde papé, papé, el pool activado, ¿dónde están? ahorita ya veo la cama viejo el primer día no se paga va a ir a aprender 100 dólares ¿es con tiempo ese juego? sí, es con tiempo paquín de la noche, elote rosa paquín de la noche manda a alguien pues aquí a Lipe apurémonos pues que ya está haciendo tarde ¿sabes? 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 vaya el juego es con tiempo uno versus uno el que haga el recorrido en menos tiempo se lleva el punto ok el circuito consiste en lo siguiente al pitar salen desde la línea empieza a correr el tiempo ¿y por qué no manda a Lipe? ¿por qué no lo va a encontrar? ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué pues? ¿el te va a llevar el tiempo? no es necesario que lo entendáis ¿el te va a llevar el tiempo? ¿el te va a llevar el tiempo? entonces salen cuando suena el pito tienen que pasar zigzagueado una pierna, otra pierna, otra pierna y luego van al llegar a la última pasan por bajo los tubos en el caso de las chicas tienen que subir el lazo allá no veo la pañoleta tampoco ¿cómo? ¿cómo es hierro? no, no, no trae la pañoleta ¿la pañoleta ha dicho? ¿te la tiene que traer la pañoleta? sí la pañoleta es sapo no va a ver o Henry andaba una también ¿cómo es el sapo? tienen que traer la pañoleta no importa en qué parte del cuerpo la traigan luego van a pasar en el caso de las mujeres van a pasar por arriba caminando los tubos luego van a pasar las llantas de nuevo tienen que tirarse con cuidado para no golpearse y luego llegar a la recta final ok en el caso de los hombres todo igual nomás que tienen que escalar el lazo tienen que tirarse otra vez a la piscina ah bueno escalar el lazo tocar el cable que está arriba una vez lo toquen se tiran y luego por arriba luego las llantas y llegar al final el que lo haga menos tiempo es uno versus uno gana el punto mojamos los tubos lo va ocupando ah si quieren pero ya porque ya vamos a empezar no sé si hay guacales no es necesario pero está más listo también ok listo capitane por favor quien canta corona ok es cara o no es cara dale vuelta quiero ver si quiero ver mandale salio corona el niño cara vaya vaya si cayó esto ahí en la cara ok entonces manda a hilo el último juego azul pónganse las pilas estamos listos tiempo listo ok cuidado con una lesión a última hora solo para que todos escuchen si dejan una llanta sin poner el pie sería de regresar previamente lo mismo ok hay que pasar todas las llantas un pie un pie y en el caso cámara es que si caen del tubo ahí mismo tienen que intentar subirse ah si eso también correcto si caen del tubo tienen que volver al principio y luego volver a regresar tienen que volver a regresar del tubo grueso también del tubo grueso porque ahora están unidos eso si mirad que la llanta primero cuando vengan corriendo no vayan a caer dentro de la llanta o en un lado de la llanta porque yo la veo muy cerca también por la llanta lo mismo si si pero que no vayan a caer en una llanta porque pueden fracturar si caen del ladito tienen que caer con cuidado como si pasan pero estamos hablando de vos que son arruinadas en cambio esta pista es un guerrera gran paja ok listos alpito el tiempo comienza vamos equipo vamos equipo vamos vamos ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! 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 ¡Alazo! ¡Vamos, Julio! ¡Alazo! 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 Si el tiempo que va a perder son vos Ok Contra el chile Tiempo 1.21 Ok 1.21 Pañoleta Pañoleta Sapo Sapo ¿Dónde está el aso? Ya valen el aso Ninguno ¿Dónde está el aso? ¿Dónde está el aso? ¿Dónde está el aso? Gracias. ¿Tiempo? 1 con 15. ¿Punto azul? Punto celeste. Ok, punto celeste. ¡Bien! Yo creo que con la punta de los dedos. Ok, si lo toca con la punta de los dedos. Ok, listo. Lipe, zapate en el tubo. Ok, listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!